El aplauso, nos adelantamos un poquito Liliana, un poquitico más, pero porque estamos de cumpleaños, 50 años, está cumpliendo nuestra ciudad. Claro que sí, es un motivo para celebrar, sabemos que la Navidad es un motivo muy especial para unir nuestros corazones, para vibrar con amor y por supuesto que con esta celebración de los 50 años, estas bodas de oro, entonces que se doble esta fiesta. Así es, vamos a iniciar entonces Liliana porque ya estamos en vivo y en directo a través de las redes sociales de la Administración Municipal, Dos Quebradas Empresa de Todos y de todos nuestros compañeros periodistas que en esta noche nos transmiten a través de los medios digitales. Muchísimas gracias, esperemos tener muchas, 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 muchas manitos arriba. Claro que sí, a las redes sociales de la Alcaldía de Dos Quebradas y por supuesto a nuestros compañeros que son los que multiplican esta gran fiesta que hoy vivimos acá en Dos Quebradas. Hemos estado en la oscuridad, el mundo sigue su ritmo durante 11 meses, para que en diciembre pasemos de las tinieblas a la luz. Esa luz que representa la natividad y el pesebre, la luz de la esperanza del Dios hecho carne para regocijar los corazones de todos en el mundo. Y hoy estamos aquí nuevamente para reunirnos y para ser partícipes en familia de El Encendido de la Navidad, una tradición que nos une a todos, nos hace soñar como los niños que esta noche nos acompañan, que podrán estar mejor, que podemos estar mejor y que el mundo se encenderá por la vida, la paz y el amor. ¿Qué tal si recibimos esta noche a la Tropa Teatro con la alegoría de la Navidad? Recibámonos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Llegó diciembre de mi alegría a celebrarlo con simpanía vamos a hacerlo en paz y armonía para que brille luceros y estrellas no es necesario pasarse en bodellas a la familia y las acompasión en Navidad época de ilusión ya brillan las lucecitas gozos canto a viva voz es tiempo de perdonarse y de reconciliación buenas noches para todos y para todas estamos muy contentos y muy felices de celebrar este día con ustedes que en estas fiestas la magia sea su mejor traje y la felicidad sea nuestro mejor deseo agitemos nuestras palmas maravillémonos de los anhelos es Navidad época de bellas sorpresas y serenidad en nuestros hogares en nuestras familias sobre todo en nuestros corazones que sea bienvenida y bienvenido para todos esta Navidad recibámosla con un fuerte aplauso y hablamos nuestros corazones para que se hagan posibles todos nuestros deseos y en época de Navidad es muy importante recordar la luz y la luz más grande que ha existido vino del universo porque estando Diosito en el cielo maravillándose de toda su creación veía con orgullo como había creado el sol y la luna las estrellas los mares y los ríos los pececitos los pajaritos pero el orgullo más grande del creador eran el hombre y la mujer al principio de la arcilla emergió el amor y todo fue armonía pero con el tiempo apareció la soberbia de los hombres empezaron a quemar los bosques y a dañar las aguas a matar a los animalitos y viendo esto el creador le dijo a su hijo a su hijo amado lo siguiente hijo hijo ¿ves aquí abajo? sí papito mira hijo allá abajo viven hombres y mujeres que se les ha olvidado la alegría de vivir hay que pesar de ellos papá y ellos necesitan de nuestra ayuda hijo sí papito te encomendaré una misión hijo bueno papá bajarás a la tierra sí nacerás como hombre qué bueno padre vivirás como ellos bueno tendrás las mismas experiencias que ellos bueno papá y darás ejemplo por toda la eternidad hijo bueno papito estoy muy orgulloso de ser el responsable de vivir semejante aventura papá voy a ir a la tierra y me voy a comportar sobre todo como un terrenal y también voy a vivir con mucha humildad papito ve conmigo hijo bueno papá ve conmigo bueno entonces el verbo se hizo carne lo que ya todos sabemos se dio desde lo más profundo del cielo y en las alturas entonces decidieron que tenían que enviar a alguien para anunciar a alguien que tenían abajo en la tierra es decir ese alguien a la María y José un humilde muy humilde muy humilde y entonces mandaron desde el cielo al arcángel San Gabriel quien vino en bombas de fuego a avisar la nueva nueva entonces María y José se sorprendieron cantidades al principio luego no lo podían creer porque semejante cosa parecía que no era de humanos pero sí era de humanos y era divino entonces se fueron peregrinando hacia Belén porque allí tenía que nacer el niño como tantos pobres peregrinan y como tantos peregrinamos todavía en el mundo y fueron a tantas casas y recibieron tantos portazos hasta que encontraron una samaritana de buen corazón que les dio refugio en un pesebre y allí cuando nació el niño de Dios entonces un lucero se iluminó en el cielo una estrella gigante y desde aquellos días esa estrella sigue brillando para todos nosotros por eso hoy queremos brindar con esta luz que este año que se acaba en familia puedas estar alza tu luz y brinda por el amor y por la amistad que este que termina problemas se pueda llevar y que el nuevo año que comience traiga salud trabajo y paz alza tu luz y brinda por los seres que ya no están porque ellos desde el cielo de segurito te mirarán y los que tú tienes cerca a todos hay de abrazar pues no sabes si mañana con ellos podrás contar y aunque estés en soledad alza tu luz brinda igual seguro tendrás en mente alguien quien por quien festejar alza tu luz y brinda por el año que se va y que el nuevo que comienza te traiga mucha mucha felicidad feliz navidad ahora que el sol se va a dormir el sueño de cabrón se viste el sueño de cabrón y de una nube va a salir y de una nube va a salir trotando un caballito azul trotando un caballito azul si los guambritos sienten que mis ojos se quieren cerrar si los ojos se quieren cerrar porque pronto llegará porque pronto llegará trotando un caballito azul trotando un caballito azul sobre su lobo viajará por ondiki y por ondá trotando sin cesar el caballito azul el caballito azul y por ondiki y por ondiki nos brotando sin cesar por ondiki y por ondiki y por ondak el caballito azul y por ondiki 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 Que hoy se enciende en la ciudad de Dos Quebradas. Liliana, esta noche es muy especial, puesto que dos entidades le tienen un regalo en el marco de los 50 años a nuestra ciudad. Ellos son Delsa y Chek. Hola. Hola. Muy bien. Bienvenidos todos entonces al encendido de las luces de la Navidad. Gracias a la gestión de nuestro alcalde Diego Ramos con las empresas Chek y Delsa. Vamos a ver el mensaje de nuestro alcalde Diego Ramos en el marco de esta Navidad a través del siguiente video. Llega la Navidad y es tiempo de darle gracias a Dios por permitirnos otra vez reunirnos en familia, celebrar la vida, disfrutando de esta hermosa época en armonía, optimismo y tranquilidad. Hoy desde nuestra familia y la administración municipal, empresa de todos, les enviamos un abrazo fraternal. Queremos resaltar el compartir con los seres queridos la importancia de seguir cuidándonos, conservando el medio ambiente, manteniendo nuestras dos quebradas limpias y protegiendo a los animales. Nuestro regalo para esta Navidad es festejarse en pólvora. ¿Cuál es tu aporte para nuestras dos quebradas? Nuestro regalo para nuestras dos quebradas. Nuestro regalo para nuestras dos quebradas. Margarita María Posada, también del profesional del área de gestión comercial de CHEC, Daniel García. Y por supuesto, el gerente de Delsa, Fausto Huerta. Gracias a los honorables concejales que esta noche nos acompañan, a los gremios, a los invitados especiales y sobre todo a los ciudadanos que en esta noche hacen presencia. Y qué mejor, que sean los niños a quienes les vamos a pedir un aplauso, porque queremos una Navidad sin pólvora. Pero un aplauso se los pedimos a ellos o a ellos para ellos. A ellos para ellos. Y mire Liliana, yo quiero que se dé una vueltecita, porque tenemos un mensaje muy especial en esta camiseta y es, más unidos, cero pólvora. Ese es el mensaje que queremos tener en esta Navidad. No queremos más niños, más niñas quemadas en nuestra ciudad y en todo Rizaralda. Esa es una tarea de la administración municipal a través de la Secretaría de Salud y Seguridad Social de nuestra ciudad, de la mano del Hospital Santa Mónica y en cabeza de nuestro alcalde. Sí señor, nosotros tenemos ya un reportado en el municipio de Dos Quebradas, pero se puede convertir simplemente en ese llamado, en esa donación que hace este joven de 13 años para que sea el que nos inspire a no tocar la pólvora en esta Navidad. Que lo hagan las personas profesionales y que los papás, obviamente, estemos muy pendientes de nuestros hijos y demos ejemplo. Y que la cifra de personas y de niños quemados en esta Navidad se reduzca completamente en comparación con años anteriores. Suenan unas campanas esta noche. Este es el anuncio de que Papá Noel, Santa Claus, el viejito pascuero San Nicolás, nombres con los que se conoce universalmente a Papá Noel se acerca. Con alegría recibamos el mensaje de Navidad y con un fuerte aplauso recibamos a Papá Noel esta noche. Si tiene barriga le creo. ¡Ja, ja, ja! Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo solo en triste se quedó. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo no eligió por su singular nariz. ¡Ja, ja, ja, ja! Y cuando el trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó. ¡Feliz Navidad! ¡Un saludo muy especial para todos los niños y niñas de Dos Quebradas! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso de la Navidad roja como la grana y de un brillo singular! Todos sus compañeros se reían sin parar Y nuestro buen amigo, solo el triste se quedó Pero Navidad llegó, Sandal nos bajó Y a Rodolfo eligió, por su singular nariz Tirando del trineo, fueron todos los niños y niñas de Dos Quebradas Y traemos un mensaje muy especial Un mensaje para estas Navidades Porque lo más importante, junto con mi muñequita de fresa Es llevarle regalos a todos los niños del mundo ¡Que en esta Navidad la esperanza, la alegría y el amor iluminan todos los corazones! Venimos de muy lejos, especialmente desde el Polo Norte Con un mensaje de paz, amor, mucho amor Amor del padre, amor de la madre, amor de los hermanos, amor de los amigos Y hemos venido para darle luz ¡Luz a este municipio tan hermoso que se llama Dos Quebradas en sus cincuenta años! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, mis pequeños Que la esperanza, la alegría, el amor iluminen todos los corazones Y recuerden, más niños, nada de pólvora Porque que la luz sea esa paz y ese amor Que viene de lo más profundo de los corazones ¡Digan todos! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Muy bien Gracias, gracias a Papá Noel La Navidad representa la sonrisa de los niños y niñas Y Dos Quebradas en el marco de los cincuenta años Quiere regalarle a todos ellos alegrías Eso incluye a los niños y niñas interiores de todos los adultos que hay aquí Así es, Liliana Porque todos en nuestros corazones tenemos ese niño interno Y queremos mostrar a continuación el video que representa la iluminación de nuestra ciudad Porque tenemos catorce sectores iluminados de manera muy especial A través de la gestión que se hizo con Check y Delsa A continuación este video Dos Quebradas en sus cincuenta años Se viste de luces este veintinueve de noviembre Acompaña el encendido del alumbrado navideño en el parque La luz de la pradera a las seis treinta de la tarde Y descubre la magia de la Navidad En las fiestas del progreso Dos Quebradas Son catorce puntos Liliana Y que mejor que sean los representantes de estas empresas Delsa y Check Quienes nos cuenten Cómo se va a desarrollar esta iluminación En los diferentes sectores Le vamos a dar paso en esta noche al gerente de Delsa Fausto Huerta Quien es de la casa Es nuestra empresa de servicios públicos alumbrado Lo invito para que nos acompañe para acá Porque lo están viendo desde casita Usted nos cuenta En dónde vamos a iluminar Y cuál es el mensaje de parte de Delsa esta noche Muy bien, muy buenas noches a todos En nombre de la Administración Municipal Empresa de Todos Dos Quebradas Este año Nos dimos a la tarea De nuevamente unir esfuerzos Entre la Check La Administración Municipal Y la empresa de alumbrado público Para llevar a cabo El alumbrado navideño Que es un alumbrado temporal A efectos de Transferir mayor alegría A nuestros barrios Entonces en esta oportunidad Cambiamos la modalidad Y abandonamos La iluminación navideña De las avenidas Que era prácticamente Una iluminación informal Ahora nos fuimos a los barrios Y vamos a iluminar O iluminamos 10 parques De 10 sectores De 10 barrios distintos De nuestro hermoso municipio De Dos Quebradas En aras de Brindarle A cada uno de los habitantes De esos barrios De esos sectores Un espacio Para que desde allí Lleven a cabo Sus encuentros navideños Desarrollen Sus novenas Durante todos los días De estas navidades De estas celebraciones Y se integren Cada vez más Porque lo importante En este época En esta época De navidad Es la alegría En especial De nuestros niños Y la unidad De nuestras familias Ese ha sido Prácticamente La misión Que nos ha entregado Y nos ha encomendado El señor alcalde A través de su Administración municipal Que prácticamente Es una empresa Que no improvisa Y prueba De que no improvisa Es que hoy De manera anticipada Prácticamente Una semana antes Estamos dando inicio A la navidad En nuestro municipio De Dos Quebradas Entre los barrios Que vamos a iluminar Está el barrio Guadalupe El barrio Los Naranjos Está El Molivo Si quieren eso Ok Le voy a ayudar Vamos a tener Valer La Capilla Guadalupe Los Naranjos Santa Isabel San Fernando Campestre Mirador de Villavento Y también Vamos a tener Por primera vez Cuatro puntos En nuestra ciudad Que están En El área rural Tanto En La Serranía La Marcada Como también La Serranía Alto del Nudo Alcalde Esto es importante De la misma manera Por primera vez Hicimos Una iluminación En El comando De policía De Dos Quebradas Para efectos De integrar También A nuestra Fuerza Pública A esa Celebración Navideña Bueno Muy bien Agradecemos Al gerente De DELSA Fausto Huerta Que nos Amplió Pues la Información Y también Resaltamos La presencia De Chec Con El profesional Del área De gestión Comercial Daniel García Bueno Buenas noches A todos Darles un mensaje Darles un mensaje De parte De nuestro gerente El doctor Santiago Villegas Yepes Agradecerle a todos Que hayan venido Los puntos Que Che va a iluminar Es el CAN El lago La Pradera Que es donde Estamos hoy Que ahorita Lo vamos a ver La avenida Milán Que es la avenida La esperanza Y la avenida La Pradera Donde está El sector Gastronómico Son más de 203 motivos Que vamos a instalar Con una inversión De parte De Che De más de 600 millones De pesos Y esto es Una alianza Alcalde Que nos propusimos Desde el mes De febrero Con DELSA Y con la Empresa De todos Entonces Que tengan Una feliz Navidad De parte De Che Es un regalo Que Che Le hace al Municipio Y a sus Habitantes Recuerden Y hacemos Una mención Especial Y es que Esa energía No se cobra En las facturas Hacemos esa claridad Esa energía La asume La empresa Es un regalo Que la empresa Le está dando A todo el municipio Con todos los motivos La instalación Y la energía Eso no se traslada Ni a los usuarios Ni al municipio Alcalde Lo asume la empresa Eso que valga El aplauso Pues Son regalos Importantes Daniel Es que quedaron así Pero mire Yo veía A Daniel Muy pendiente De reloj Ah sí Ajá ¿Sabe por qué? Claro Por supuesto ¿A qué me Invitaron hoy? Hoy vamos a encender La Navidad Yo quiero que nos acompañe Fausto Margarita Y el alcalde Diego Ramos Y también Daniel Para que nos acompañen Al frente Porque Alcalde Usted está muy emocionado En segunditos Vamos A tener La iluminación De este Parque Nuestro Central Park Como usted lo llama Al interior De la ciudad Va a estar iluminado Gracias A los Las gestiones Que usted ha realizado Ante Check Y Delsa Quiero contarles Que La invitación es a que Recorran cada uno De los puntos Liliana Que vayan y vivan La Navidad Y sobre todo Que los disfruten Porque es la primera vez Que vamos a tener Los parques iluminados En la ciudad Y sobre todo Que son Diez parques También los miradores En la serranía Alto del Nudo Y En la marcada Tenemos también Unos espacios Muy interesantes La invitación es a que Los recorran Los cuiden Es importante También alcalde Que cuidemos Estos alumbrados Que son El regalo Que nos entrega Para la ciudad ¿Cuánto falta Liliana? Falta Por ahí un minuto Y medio Y le voy a dar La palabra Al alcalde Un minuto Para que sea usted El protagonista De este conteo Regresivo Bueno Buenas noches Hay mucha alegría ¿No es cierto? ¿Dónde están los niños? Del coro Y todos los niños También Los niños grandes Bueno Vamos ya En En un minuto Cuenta regresiva En un minuto Yo creo que Todos estamos felices Si estamos acá Vamos a recibir El alumbrado Navideño A pocas A pocas horas También de recibir El mes de diciembre Entonces Créanme De que estamos Todos felices Pero le vamos a decir No a qué Volteé Margarita No a la pólvora Por favor Señores padres Todos los que nos están viendo A nivel de Nacional A nivel departamental A nivel municipal Por favor No le demos Pólvora A quemar A nuestros Niños y niñas Ni nosotros Lo hagamos tampoco Por beneficio De tener Hogares Felices Alcalde Empecemos El conteo Yo lo veo Muy emocionado Vamos a empezar A contar De diez A uno Y vamos a ver Qué puntería Tiene usted Para encender Esos alumbrados De navidad Y que todos Pongámonos de pie Y hagamos el conteo Diez No se muevan Nueve Un Dos Tres Diez Nueve Ocho Siete Despacio Alcalde Cinco Cuatro Tres Dos Alcalde Si ve que si tuvo Puntería Fuerte el aplauso Quedan Oficialmente Inaugurados Este regalo De navidad Y yo los quiero Invitar nuevamente Para que Tomemos asiento Y Le demos La oportunidad A nuestro alcalde Diego Ramos Para que se dirija A todos Los presentes En este regalo Tan especial Que le entregamos A la ciudad De Dos Quebradas En el marco De los cincuenta años Alcalde Claro que si Va a hablar El alcalde Los invitamos Entonces a que Nuevamente Tomemos asiento Porque Falta uno De los regalos Maravillosos También de esta noche Nuestro coro Espectacular Yo prefiero Que Ya encendimos Las luces Entonces Previero El regalo Del coro ¿Qué tal? El saludo El saludo Bueno Lo que usted me diga Resumamos Bueno Un saludo Muy especial Para todas Las familias Que hoy Hacen presencia Aquí en este Maravilloso Sitio Como lo siempre Lo he denominado Nuestro centro Nuestro centra Al par Los lagos La pradera Con una inversión De Como le Lo dijo El doctor Daniel De De Che De 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 203 figuras Con una inversión De 600 millones De pesos Y de Elsa Con una inversión De 500 millones De pesos En 14 puntos Estratégicos Para una Para un total De 1.100 millones De pesos Que no Le cuesta Nada Al municipio Este es el gran Regalo Que nos da Che Y nos da Y nos da También Delsa De alumbrado Público Démosle un gran Aplauso A estas dos Grandes Empresas Ellos son los Que nos prestan Este gran Servicio Pues De energía Y de Alumbrado Público Con el Municipio Hoy Pues Me encuentro En compañía De mi Esposa Me encuentro En compañía De todos Nuestros Colaboradores De De la Empresa De todos O sea De nuestro Municipio Igual También Que Todos Los Periodistas Un gran Saludo Gracias Gracias De verdad Por difundir Estas noticias Positivas A nivel Del mundo Porque Realmente Esto nos Alegra De ver Por ejemplo Nuestro Sitio Así Alumbrado Y ahora Que ustedes Ya salgan De acá Verán También Las otras Partes Iluminadas Y los Demás Parques Que También Igual que Las dos Serranías Que es Muy Importante Desde la Administración Empresa De todos Logramos Que En estas Festividades Realizar Una Alianza Estratégica Con dos Importantes Empresas Como Como Fueron Che Y Fueron Delsa Como Ya Lo Dijimos Desde El Pasado Mer De Febrero Nos Pusimos A la Tarea A la Tarea Y Y Algo De Reconocer También Desde Las dos Empresas Desde La Parte Superior No Tuvimos Sino Un Eco Positivo En El Cual Hoy Por Hoy Pues Estamos Inaugurando Ese Gran Regalo Adicional A ello Esta Es Una De Las Navidades Más Especiales Puesto Que Estamos Cumpliendo 50 Años De Vida Político Administrativa De Nuestro Municipio Y Son Muchos Los Regalos Para Nuestra Ciudad Cabe Destacar También Que Vamos A Tener Iluminados Los Parques De Valer La Capilla Guadalupe Los Naranjos Santa Isabel San Fernando Campestre Mirador De Villavento Además De Los Miradores Ubicados En Las Veredas Del Estanquillo Este Parque Los Lagos La Pradera También La Avenida La Esperanza La Avenida La Pradera Y El Centro Administrativo Municipal Can Alumbrados Que Estarán Dispuestos Hasta El 7 De Enero Es de Resaltar Que Gran Parte De Las Figuras Que Vamos A Tener En El Municipio Son Elaboradas Por Ciudadanos Dos Quebradenses Con Ellos Dinamizamos La Economía El Turismo Y La Generación De Empleo En Nuestro Territorio La Noticia Más Importante Para Los Dos Quebradenses Es El Que El Que El Consumo De Energía Del Alumbrado Público Navideño No No Será Cobrado En La Factura De Los Usuarios Así Como Nos Lo Manifestó El Doctor Daniel Ahorita No Tiene Ningún Costo Porque Mucha Gente Dicen Si Muy Bonito El Alumbrado Pero Es Que Después No Llega En La Factura En Enero Y Febrero No Es Así Para Que Nos Quede Claro Una Vez Más Entonces En Esta Fecha También Queremos Hacer El Lanzamiento De La Campaña Que Que Hemos Denominado Más Unidos Cero Pólvora En Dos Quebradas Y La Cual Es Una Invitación A Proteger Y A Cuidar Nuestras Familias Y En Especial A Los Niños Y A Las Niñas Así Como Los Adolescentes Para Que No Pongan En Riesgo Su Vida Su Salud Y Su Bienestar La Pólvora No Es Un Juego Muestra De ello En La Noche De Ayer Se Reportó El Primer Lesionado Con Pólvora En El Municipio Se Trata De Un Sector De Bosques De La Acuarela Y Al Manipular Un Entronador O sea Un Volador Se Quemó En Primer Grado Los Tres Dedos De La Mano Izquierda Recordarles Que Esta Esta Será Una Tarea De Todos En Estas Festividades Decembrinas Finalmente Quiero Invitar A Nuestros Ciudadanos Y A Y A Los Visitantes A Disfrutar Del Alumbrado Navideño Y Así Como A Para Que Nos Acompañen Durante Las Fiestas Del Progreso Dos Quebradas 50 Años En Todas Las Actividades Musicales Culturales Artísticas Que Tenemos Hasta El 6 De Diciembre Fecha En La Cual Se Conmemora El Aniversario De Vida Político Administrativa De La Ciudad Estas Fiestas Son Muy Importantes Puesto Que Estamos Celebrando Nuestras Bodas De Oro Para Todos Y Todas Personas Que Nos Ven A Traver De Todos Los Medios Las Redes Sociales A Traver De La Televisión Muchas Gracias De Verdad Y Quedan Totalmente Invitados Para Que Pasemos Unas Fiestas Muy Cortas Pero De Verdad Que Sea Una Fiesta En Paz Un Gran Aplauso Para Ustedes Miren Gracias Alcalde Muy Buenas Estas Noticias Por Parte Suya Y De Todos Los Empresarios También Que Hacen Parte De Esta Ruta Del Progreso Yo Los Invito A Todos Ustedes Para Que Disfrutemos A Nuestras Niñas Del Coro Municipal Con Música Navideña Recibámoslas Con Un fuerte Aplauso Hoy Están Integrados La Tuna Y El Coro De Nuestra Ciudad Los Invitamos A Que Lo Disfruten Y Se Vivan La Navidad Pero Que Se Sienta Ese Fuerte Aplauso Para Nuestras Niñas Aplauso Gracias. 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 Bueno, y entre tanto ajustamos el sonido, queremos agradecerles a todas las entidades que han creído en las fiestas del progreso. Y la invitación es a que vivamos estas fiestas navideñas en paz y sobre todo no usemos pólvora. Es la campaña de la Secretaría de Salud y Seguridad Social de la Ciudad de Dos Quebradas, también de la mano del Hospital Santa Mónica y el despacho del alcalde. Queremos invitarlos a todos los papitos y las mamitas para que el próximo primero de diciembre acompañemos a la gestora social de nuestra ciudad y llevemos un regalo para beneficiar a más de 12 mil niños y niñas de la ciudad de Dos Quebradas. A partir del 12 de diciembre comenzarán las novenas de Navidad en todos los sectores, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Y la gestora social del municipio de Dos Quebradas, Margarita María Posada, pues quiere llevarles a nuestros niños un regalo. Los invitamos para que donemos regalos, para que regalemos sonrisas a nuestros niños. Y esa es la campaña que tiene nuestra gestora social. Los estaremos esperando con sus regalos a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del día en la plazoleta del centro municipal CAM. Allí los esperamos con sus regalos porque queremos llenar todas las comunas de nuestro municipio con muchas alegrías y con muchas sonrisas de nuestros niños y nuestras niñas. También la invitación muy especial para que cuando hagan el recorrido por el alumbrado, en sus redes sociales promuevan este hermoso regalo para propios y visitantes a través de las redes sociales. Estamos en la ruta del progreso Liliana y la idea es que utilicemos el numeral Dos Quebradas, 50 años, la ruta del progreso. Utilicemos esos dos numerales en nuestras redes sociales. Recordarles que tenemos diferentes actividades culturales, conciertos gratuitos en diferentes puntos de la ciudad. Y los queremos también invitar para que vivamos las ferias de emprendimiento. A partir del próximo sábado vamos a tener la feria de emprendimiento en todo el corredor gastronómico La Pradera desde las 12 del día y hasta las 10 de la noche. Momento en el cual también tendremos de la mano de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas y la Alcaldía Municipal, empresa de todos, Dos Quebradas vive de noche. Un espacio de descuentos en nuestros centros comerciales que estarán abiertos hasta las 12 de la noche, donde ustedes podrán comprar a los mejores precios. Y qué mejor que le compremos a los Dos Quebradenses, porque lo tengo en Dos Quebradas, es la estrategia de la administración municipal para fomentar la compra local en nuestra ciudad. Y el próximo domingo, a partir de las 12 del día, en la plazoleta del Centro Comercial El Progreso, tendremos el Festival Nacional de Danzas por Pareja. Allí los estamos invitando para que vivamos el folclor y la cultura en la ciudad de Dos Quebradas. Y el próximo lunes 5 de diciembre, pues tendremos, a partir de las 7 de la mañana, la inauguración de los regalos que las diferentes dependencias de la administración municipal le entregan a la ciudad. A las 10 de la mañana, tendremos el lanzamiento de nuestra marca de turismo, como la Ventana Turística del Eje Cafetero. Y los esperamos, los estamos invitando para que conozcan esta marca, que desde ya les contamos quedó hermosa, con la cual queremos promocionar nuestra ciudad, a nivel nacional e internacional, para que muchos turistas puedan llegar y vivir todos nuestros atractivos y experiencias turísticas de la ciudad. Y a las 3 de la tarde, tendremos una invitación muy especial. Tenemos el desfile o la pasarela Fides, donde realizaremos el lanzamiento de los primeros Juegos Fides del Café, que se realizarán en el mes de agosto de 2023. Allí tendremos nuestros niños Fides, niños con habilidades especiales, para que ustedes los vean desfilar de la mano de reinas. También de modelos, quienes nos acompañarán. Y alrededor de 12 marcas estarán en pasarela, mostrando lo mejor del talento local. Y es a eso de las 6 de la tarde, exaltaremos a nuestras mujeres en el marco de Mujer Progreso. Allí queremos invitarlos para que ustedes acompañen a todas las postuladas a esta nominación. Y conozcan cuáles serán las ganadoras de Mujer Progreso, versión 2022. Donde reconocemos el talento a las mujeres por su apuesta social, desarrollo empresarial. También niña talento, mujer deportista, mujer campesina, entre otras categorías. Y a las 8 de la noche, tendremos la noche de los mejores. Recibamos pues, ¿estamos listos, Holguita? Estamos listos con un fuerte aplauso al coro y la tuna de la ciudad de Dos Quebradas. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Buenas noches. Vamos a hacer el intento de hacer sonar estas voces y estas guitarras en micro. Entonces, queremos que haya completo silencio para poder iniciar. Gracias. 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 Bueno, y queremos invitarlos para que las personas que deseen hacer parte con sus niñas del coro infantil de nuestra ciudad y la tuna, pues, pueden acercarse a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, porque este es un proceso cultural de la ciudad que busca beneficiar que busca beneficiar que busca beneficiar a nuestros niños y nuestras niñas, especialmente en temas culturales. Continuamos con música, con el coro infantil y la tuna, que se sienta fuerte el aplauso para ellos. Gracias. 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 Delicious. Gracias. Gracias. Hacemos un llamado al dueño del vehículo DXR 431 que se encuentra en las afueras del centro recreativo Lagos de la Pradera para que por favor lo mueva puesto que estamos obstaculizando el paso. Lagos de la Prada Al principio era muy pequeñito, pero luego, luego se creció y creció Por una pasada bien grande hasta la humanidad, pero no era un patrín finero Era mi muñequito de hielo, y en diciembre todo se formó Muñeco de nieve, Navidad 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 Con esta canción las despedimos en esta noche Y le damos paso también en un minutico después de esta canción A nuestros chicos de la sinfónica que en esta noche vienen reducidos Pero vienen con todo el ánimo a ponerle más sabor a la Navidad Doña Olga, cerramos con esta canción, fuerte el aplauso para ellas ¡Gracias! 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 Fiori, barfale, libertad, preso la terra mia libertad, la primavera tornerá e un grande amore poi nascerá. Che cuore mio, che cuore tuo, amore che la pace a tutti i quarti porterá. Fiori, barfale, libertad, preso la terra mia libertad, la primavera tornerá, musica e fantasia ci sarà. Unas de la ya, sombran mi ontinoe, mas te guarda al chalo, la sua luce esplente del valle, aunque guayù son tu al chalo blu. Salam, salam momia chita, salam la mia realtà, salam mi odiamero, salam mi oreste. A ver, teme terra mia, con il canto e l'alegria, lore andro fiorira, e la pace tornerá. Saludote, abrachate, la mano nella tua sarà. Glorie, barfale, libertad, preso la terra mia libertad, la primavera tornerá e un grande amore poi nascerá. Glorie, barfale, libertad, preso la terra mia libertad, la primavera tornerá. Musica e fantasia ci sarà. Musica e fantasia ci sarà. Salam. Fuerte el aplauso para nuestras niñas del coro infantil y de la tuna. Las despedimos con un fuerte aplauso, una gran ovación en esta noche. Gracias por traernos magia en esta noche de Navidad. Gracias también a Holguita, quien le pone el alma a todas estas niñas a través de su grupo, de su familia, que también nos sigue ilusionando. Continuamos esta noche porque estamos felices con las buenas noticias que estamos recibiendo por parte de empresarios y de nuestro alcalde. Estamos en la ruta del progreso y esta noche queremos continuar en compañía de la banda sinfónica. Hoy no están todos completos, pero nos traen mucha, mucha alegría en esta noche donde le damos inicio a la Navidad en la ciudad de Dos Quebradas. Invitamos entonces a nuestros jóvenes de la banda sinfónica de la ciudad de Dos Quebradas para que nos vamos tomando la tarima a todas las personas que están a esta hora conectadas a través de las redes sociales de la alcaldía de Dos Quebradas. Pues queremos invitarlos para que se acerquen a este espacio tan bello acá en la ciudad como es el lago La Pradera o lagos de La Pradera. Puedan recorrer este hermoso alumbrado que La Cheque nos tiene. Pueden también ya visitar los diferentes puntos que tenemos dispuestos en la ciudad. Gracias a Delsa. Son 10 parques. Valer, La Capilla, el Parque de Guadalupe, Los Naranjos, Santa Isabel, San Fernando, Campestre y Mirador de Villavento. Además pueden visitar los miradores de la serranía Alto del Nudo. Allí también están iluminados para que también se viva la Navidad en la zona rural de la ciudad de Dos Quebradas. Esto es gracias a Delsa. Adicionalmente La Cheque nos tiene este parque muy lindo, iluminado. Y los queremos invitar a ustedes que nos ven, ya me estoy viendo por acá en pantalla, para que visiten el Centro Recreativo Lagos de La Pradera. Y por supuesto, vivamos la Navidad, la Navidad en paz. También pueden visitar toda la Avenida La Esperanza o más conocida como la Avenida Milán, la Avenida La Pradera y el Centro Administrativo Municipal Camp. Señora, estamos en vivo y en directo. Cuénteme. Estamos en vivo y en directo y gracias a todo este equipo humano, a la Asesoría de Prensa y Comunicaciones, a las secretarías que le han puesto todo el amor a este ejercicio tan importante de llevar las fiestas del Progreso Dos Quebradas 50 años, porque estamos en la ruta del progreso. Queremos contarles que tenemos una programación nutrida y principalmente esta semana hasta el día de mañana tenemos una invitación muy especial a todos los jóvenes del municipio de Dos Quebradas, porque estamos llevando a cabo la Semana de la Juventud. Mañana tenemos Expo U, así pues que los queremos invitar para que se acerquen y participen de toda la apuesta que tenemos en la Semana de la Juventud. El próximo viernes tenemos el Festival del Condón, un espacio para la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos, también para la prevención de esa infección de transmisión sexual, que lamentablemente viene creciendo las cifras en el departamento de Rizaralda. Posteriormente vamos a tener el concierto Joven Vive después de este Festival del Condón. El sábado muchas actividades, desde muy temprano tendremos el desfile de bandas musicomerciales, y las bandas que todavía faltan por participar pueden acercarse a la Secretaría de Educación, que es la encargada de organizar este gran desfile para engalanar nuestra ciudad. También tendremos cultores en esta gran actividad. Y posteriormente, en las horas de la noche, tendremos el primer concierto de manera gratuita en la plazoleta del Centro Comercial El Progreso. Pueden estar allí, ya pueden consultar la programación, está en nuestra página web www.dosquebradas.gov.com o también en nuestro sitio turístico turismo.dosquebradas.gov.co Allí se va a fijar todas las fiestas o toda la programación de las fiestas del progreso y a través de las redes sociales. El próximo domingo, diferentes actividades que tendremos en la ciudad, como lo es nuestro encuentro de danzas, donde por primera vez vamos a realizar este encuentro de danzas en parejas y los estamos invitando para que ustedes también se acerquen a la plazoleta del Centro Comercial El Progreso. Y después de este gran encuentro de danzas, pues nuestro concierto con Dora Libia. Y ustedes pueden llegar desde tempranito. Obviamente los queremos invitar, como esos espacios tendrán consumo de licor, el ingreso a menores de edad está prohibido, así pues que los niños se quedan en la casa disfrutando de los alumbrados y los grandes pueden disfrutar de estos grandes conciertos gratuitos. Nuevamente invitarlos para que el próximo 5 de diciembre, desde muy temprano, conozcan la nueva marca de nuestra ciudad, que es la marca turística de Dos Quebradas Ventana Turística del Eje Cafetero. Allí los queremos invitar a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde, el gran desfile Fides, que con él queremos lanzar desde ya nuestros Juegos Fides del Progreso o del Café, que se van a realizar en el mes de agosto en la ciudad de Dos Quebradas. En las horas de la noche tendremos, como ya les hemos venido contando, Mujer Progreso y la Noche de los Mejores. Y el próximo 6 de diciembre, a partir de muy temprano, las 9 de la mañana, el desfile militar y de policía, donde las fuerzas militares le rinden un homenaje a Dos Quebradas en sus 50 años. Posteriormente los actos protocolarios y en las horas de la tarde, una gran serenata de amor por nuestra ciudad. Estamos listos los chicos de la banda sinfónica, para que continuemos en esta noche, una gran noche, donde tenemos este gran parque iluminado, donde también tenemos diferentes parques de la ciudad iluminados y sobre todo, para que llevemos ese mensaje, ese mensaje que promueve la administración municipal y es más unidos, menos pólvora. Esa es la invitación también que tenemos, allí lo vemos en pantalla, cómo está nuestro parque iluminado. Pues esa es parte del sector, tenemos otro sector bien importante, que ustedes también pueden venir, interactuar, estar allí, porque este espacio es un espacio de todos y para todos y por supuesto ustedes pueden venir en familia a disfrutarlos. Queremos también invitar, para que ustedes no se pierdan nada de la programación, una programación cultural, una programación austera, donde la administración municipal, empresa de todos, quiere que todos los ciudadanos vivan estas fiestas aniversarias de los 50 años. El próximo 5 de diciembre vamos a realizar importantes inauguraciones en diferentes sectores de la ciudad, como regalos en el marco de estos 50 años. Y gracias también al ejercicio y a la gestión de los diferentes secretarios y secretarías, donde hemos venido trabajando juiciosos para tener una ciudad hermosa, una ciudad que hay que cuidar. La invitación también es a que cuidemos nuestros parques, a que tengamos nuestra ciudad bella, que saquemos la basura a la hora cuando esté pasando el carro recolector de servicio ciudad. Queremos que usted, que todos, cuidemos esta ciudad, que tanto queremos en nuestra ciudad de Dos Quebradas. Estamos listos. Recibamos entonces a nuestros jóvenes de la banda sinfónica de la ciudad de Dos Quebradas con un fuerte aplauso. Recibamos entonces a nuestros jóvenes de la ciudad de Dos Quebradas a los jóvenes de la ciudad de Dos Quebradas ¡Gracias! 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 Los jóvenes de nuestra ciudad, de la banda sinfónica de Dos Quebradas. Bueno, contarles que vamos a tener también un concierto con ellos. ¡Gracias! El 6 de diciembre, en homenaje a nuestra ciudad. Queremos invitarlos para que disfruten los diferentes espacios que tenemos iluminados en nuestra ciudad. Con esa canción finalizamos y agradecemos de manera muy especial a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, al Consejo Comunitario de Cultura. ¡Gracias! ¡Gracias! En nombre de la Administración Municipal, a todas las personas que han estado conectadas a través de las redes sociales. Pues, nuevamente la invitación, especialmente a los jóvenes, para que mañana participen de las diferentes actividades que se tienen en el marco de Expo U, en la ciudad de Dos Quebradas. Así pues, que ustedes pueden acercarse, participar de las diferentes actividades que tenemos en el marco de la Semana de la Juventud, que mañana cierra en nuestra ciudad. Y también, que participen de las diferentes actividades que tenemos en el marco de estas fiestas aniversarias. En nombre de la Administración Municipal, Dos Quebradas Empresa de Todos, de nuestro alcalde Diego Ramos, agradecemos su permanencia en esta transmisión, su permanencia acá en Lagos de la Pradera. Y finalizamos con esta canción de Navidad de nuestros jóvenes de la banda sinfónica de la ciudad de Dos Quebradas. Nos vemos mañana. ¡Feliz noche! 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 Gracias.